La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Google de abuso de posición en el mercado de las tecnologías de publicidad online que se utilizan para ampliar el alcance de campañas y medir audiencias, falseando la competencia con otros operadores, editores y anunciantes. Y ha apuntado como solución que el gigante tecnológico ceda parte de su negocio en este sector. Con el pliego de cargos anunciados este miércoles, el ejecutivo comunitario acusa a Google, que también explota YouTube o Android, de favorecer a sus propios servicios de tecnologías publicitarias online en detrimento de otros prestadores de servicios de tecnología publicitaria, anunciantes y editores de la competencia. Vestager también ha señalado la dimensión mundial de las actividades de la compañía norteamericana y ha apuntado por ello que Bruselas está cooperando estrechamente con las autoridades de competencia en otros lugares. Ya en enero de este año, la justicia estadounidense acusó al gigante tecnológico de monopolio en este mercado.